hola y nos dice que no estás con armando seguramente cabalito donde armando te agarraba siempre y dice que no está con armando qué raro que la chicha enamoré me voy a la hora me voy a la actualidad y le va a salir un chupeto en medio y vaya que la larga lo hizo Esta revolución porque como que era tabla y iba pegando a la barra. Bueno, los invito a que vengan por acá. Hola, Sireno. ¿Qué le parece a su nueva cocina a usted? ¿Qué le parece a su nueva cocina hacia el exterior? ¡Vamos! ¡25 dólares por el boleto rebotín! ¡Vamos! ¡Vamos a tratar por rebotín! ¿Cuánto quieres? ¡25 dólares por él! Aquí me lo llevo ahora. Ahora voy a poner al chiquitín desde la casa. ¡Vaya, pa! Veamos un negocio, pa! ¡50 dólares por el boleto! ¡50 dólares por el boleto! ¿Por qué no puede ser la pozoleira ni 20 dólares por el boleto? No, esa sí no la vendo. ¿Por qué? ¿Por rebotín? ¿Rabotín? ¿50 dólares? ¿25 dólares por el boleto? ¿40 dólares? ¿Ni usted ni yo? ¿40 dólares? ¿Ya está? ¿Quiere llegar a 40? ¿40 dólares por el boleto? ¿40 dólares por el boleto? ¿El trampolín? ¡Dale, pues! ¡Que lo voy a llevar al bichito! ¡Vaya, pues! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! Allá están unos resortes todavía guindados ahí. ¿Cuántos les? ¿Y lo mejor? ¿Cuántos les va a cobrar? ¿Por qué suben todo aquí? ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Ajá! ¡Y va a cobrar al bichito! ¡Que le vienen a hacer negocios! ¡Voy a recuperarles! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Yo los tenía vigiados! ¡Es que! ¡Es que! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Todas se han hecho así! ¡Peya! ¡Es que se les hace el nudito siempre! ¿Será que las picadas? ¡No, cama! ¡Es que queda flojito el nudo! ¡Ay, ya tenía que hacer el nudo! ¡Sí! ¡Tenían que hacerle el nudo! ¡Eso siempre! ¡Ya vienen ya! ¡Ya vienen ya! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Y ellos traen un gulito aquí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Pero no les dije yo! ¡Pero es que no! ¡Y no les dije yo que todavía no! ¡Ale, pichame! ¡Hay que intentarlo meter en la guanilla! ¡No les dije yo que al momento lo íbamos a hacer, pues! ¡Pero ahí hay, calma! ¡Para hacer! ¡Hay bastante! ¡Hay bastante! ¡Es mejor hay que agarrarnos la guerra! ¡Por aquí lo sale, ve! ¡Estaba así, mire! ¡Así estaba! ¡Y se le explotó! ¡Ah, cómo estaba! ¡Así! ¡Ah, cómo estaba! ¡Sí! ¡No me gusta esto! ¡No, así está! ¡Sí, sí! ¡No me gusta esto! ¡Ay, no! ¡Ya la linda! ¡Ay, qué tan rico va a bañarse! ¡Ay, qué tan rico va a bañarse! ¡Ay, qué tan rico va a bañarse! ¡Vaya, Rin, Rin! ¡Nano! ¡Nano! ¡Rin, Rin! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Dame uno, mi amor! ¿Quién me tiró? ¿Quién me tiró? ¡Nana, ya le hace! ¡No, no! ¡Es el estrito! ¡Ama, no, él es el estrito! ¡La hueva me tiró una! ¡Oh! ¡Buena! ¡Si quiere guerra, guerra tendrá niñita! ¡Si quiere guerra, guerra tendrá niñita! ¿Qué de papilada le digo? ¿Quién le pegó ahí? ¡A la norma! ¡A la norma! ¡Es que baja el estripa! ¡Es que baja el estripa! ¡Depende cómo la tiró, ya! Porque la tiró ayer le sigue el estripo. ¿Así le sigue hostil? ¡Hola, no, no! ¡Ey, nana! ¡Mi cabalito! ¡Dice la nadie que necesita zapatos nuevos porque se rompieron ahorita! ¡A ella le necesita zapatos nuevos! ¡Sí, la Rin Rin! ¡Aquí vino a poner la quema, la Cive! ¡Necesito zapatos nuevos! ¡A la RIN 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 RIN! ¡No, no, pues vamos a ver! ¡Llamo a RIN RIN RIN! ¡Sí, no, por eso lo llamé yo! ¿Por qué me tiró a mí la suegra para que tiene sangre? ¡Sí, pero yo que no quiero! ¡Yo vendo ahí que... ¡Vaya! ¡Díjale ahí pues a su suegra! ¡A su yerno digo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí me dieron con una, mire! ¿Y usted la suegra? ¡Sí, yo con una! ¡Con una de esas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y a mí a ti me puedo hablar de la cara, ve! ¡A la vez es que le billó, ve! ¡Ya va a agarrar una glow! ¡No me dieron la billete a mí también! ¡Nada, va! ¡Nada, nada, nada! ¡Por lo menos la Wendy es a 200! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué mal! ¡Vaya, entonces, este, estamos aquí reunidos en este lugar no para celebrar la partida de la Nayeli, sino que... ¡No, pero la partida es que... ¡Ey, pero qué bonito momento nos hizo sentir cuando pensamos de que ya estaba en las últimas, va! ¡La verdad que sentí tan bonito yo, sinceramente! Sentí tan bonito yo pensar de que ya era para siempre, pero no. De repente resucitó la momo, resucitada. ¡Vaya! Me tiró una vejiga a mí y no me reventó y en los pulmones me dolió, muchachos. Solo me quedé calladito yo, va. Calladito me quedé yo. Y entonces viene Nano y me dice tome camarón, tírala esta, la Nayeli. Y me dio una, me dio una. Y me dio una bien, bien rica. Así como esta estaba, mire. Y entonces vengo yo, va. Y dije yo, me voy a desquitar, dije yo, con las que me tiraron, porque yo sentí como tres que me pegaron. Entonces, la norma era una, va. ¿Y la fue la otra? Ah, pero esa es suerte, porque tengo para ella. Es suerte, mi bebé. No, pero no le pegó duro porque rebotó en mí. En mí rebotó esta, güey. Y él acaba de rebotar y le voy a dar a ella. La cabeza, la mamá. La cabeza, la mamá. La cabeza, la mamá. El no viene ahí, que a la Nayeli. No, yo creo que me voy a dar a ella. Yo creo que me voy a dar a ella. Creo que me voy a dar a ella. Creo que no te hagas nada. Sí voy a dar a ella. Sí voy a dar a ella. Sí. No, usted me tiró una también. La yoana fue. Se tenía nada, mire. Pero por amenaza. Se va por amenaza. Y tenía pues. No tenía. Ah, solo de aire. Ah, aire, aire. No le pegó bien a la lisa. Porque todavía dijo, no revientan. Las que le tiraron a la cama, no revientan, dijo. No, así de a usted. No, no, no. Ajá, la lisa fue. Va que fue una, la lisa. No, la lisa fue. La lisa fue. La lisa fue. Ya vamos a hacer guerra. Dile, dile, dile. Dile, dile. Dile, dile. Dile, dile. Dile, dile. Dile, dile, dile. Dile, dile, dile. No, ahorita no, ahorita no. No, ahorita no. Un poquito de miedo tiene. Ah. La lisa fue. Que fue. No, cámara. Va, entonces la va a tener marcada. La de la Nayeli, la lisa, la Johanna, la Norma y la negra. La de la lisa fue. No, también la Laura fue. No, la Laura fue. No, la Laura también. No, la Laura también. A Laura también. Sí, por la a mí también. Si, en plan ahorita. La bicha me va a agarrar de pato. Todavía ahorita. La que hace que le pegó el teléfono, ¿acorda? Ah, sí. Es cierto. ¿Quién fue la que me dejó así? No, no, no. Es cierto. Hasta el teléfono me dejaron pan. Es que le pegó así que le deja la puerta. Que rico. vaya entonces vamos a hacer un juego se lo voy a explicar por favor vamos a hacer un juego que se trata de lo siguiente trajo la carpa aquella negra que es la Jessica como era plana y negra agua, agua para tomar pero no es grande gracias ahora siento lo que los bichos sienten cuando la hueva despega se mueve el cojito estaba tirando agua de ahí esto viene hoy y dice que la hueva despega la nariz la dejaron sin agua el grifo allá pero saben por qué fracasó porque yo creo que no es en esta que se pone la cosa es la otra pero es que si se llenaron creo que estaban mal es que está reventado el hule por el tiempo ya tienen como dos años de estar guardado fue la crees que en las dos décadas vamos a echar el agua que no viste que yo aquí en la silla no saben en las larvita entonces aquí viene vaya 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 entonces cuál es el centro aquí aquí por aquí 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 vaya este va a ser el centro vaya entonces con una con una con una sí 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 vaya entonces vamos a hacer dos grupos porque somos demasiado entonces vamos a hacer el grupo de las mujeres y el grupo de los hombres y el juego se va a consistir la siguiente manera tenemos por allá los huevos que me trae el labi y tenemos por acá otros huevos premios y estos son huevos huevos y estos son huevos ricos entonces el juego va a consistir de la siguiente manera vamos a estar arena vamos a cubrir los huevos con arena no le va a pegar papayito venga 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 miren quítame la mangarita por favor haga más allá para que el palo vaya la botellita por favor una botellita por eso está bien la idea fue la parranda porque así la usó la diana que fue la diana ¿Qué fue Diana? ¿Qué fue Diana? ¡Nano fue! ¡Lanayeli! Armando ¿Armando fue? ¡Armando fue! ¡Armando fue! ¡Fue la Diana! ¡Fue la Diana! ¡Fue la Diana! ¿Quién fue? ¡La Diana fue! Aprovechando Armando de quitarte ¡Fue la Diana! No, eso ya perdona Ahí se empieza a calentar y ahí ya no termina ¡Ay que linda! Ahí termina allá En la roja Vaya, entonces Este... Le voy a aplicar Permítame, le permítame Le voy a aplicar